Amistad Amistad Todo que valor en amistad Decimos adiós amistad Todo que valor en amistad Amistad, amistad Ayer en la mañana que no pensé en todo que es lo que citó Es como si tomara un vidrio que se tebró ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues lo sabía de mí que empieza a votar Me pregunté si esto fue lo que deseábamos Sabía no muy bien lo que había dentro de mi corazón Que la más dura, el esencia sería lo mejor Mi tramo se reduce a cocinar, mi truñecer Si me mueven a tocar cuando Podré tener valor para decírtelo En este mundo que el ego se va desconfoniendo Estoy luchando pero no hay otro modo Busquen tu sonrisa, no es colorida Me desconecté Me desconecté El ego me explica Reboto, resonó El ego en vano Ya nada me queda Yo aquí solo quedo yo En busca en cadenas Justo aquí solo quedo yo El destino que permitió Nuestra unión Se perdió Por esta oscuridad Entonces esto fue lo que pasó Así nos hiciste Las lágrimas de una persona Comienzan a resbalar Solo quedado en amistad Solo quedado en amistad Décimos odios amistad Solo quedado en amistad Amistad, amistad, amistad Aunque en realidad no se metí en los pensamientos Y me di cuenta que No importa si levanto del suelo los pétalos Ellos como volverán no lo esperen En mis manos se jodan este pequeñito El tiempo se nos cumplió Y ya no volverá Recuerdo que murié en ese momento Que te conocí Y tuviste el sonrisa con todo su esplendor Un recuerdo, reviví la cita Y sentí de brazos guapinosos de tiempo Que nos destinas nuestros cordones En esta relación Que se frustra continuamente No puedo lograr Lo creyente cordón Te sigo amando Te sigo anhelando Pero lo debo decir La lluvia de seguirte en mi Corazón me aterra Mi vista me disipó Me preparé para el alrededor Y lo fusionó Mi cuerpo no se logra Y matasmada estoy El destino que permitió Nuestra Mi vida no se logra Se vuelve en destrucción Así es mi corazón se acabó Todo terminó Vamos sigamos El día El día El día El día Para conocerte otra vez El día El día El día Adiós Amistad 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 Amistad